La esperanza presentan, el sorteo Loto. Bienvenidos al sorteo de las 11 de la mañana, hoy es sábado 8 de diciembre de 2018. Así que preparados con boletito en mano porque vamos a multiplicar su dinero. El primer número ganador para esta mañana, el primer dígito es 4, segundo dígito. Muchísima suerte a todos. 1, primer número ganador, 41. Vamos a conocer el segundo número premiado, primer dígito. Es el 6, el segundo dígito. Atentos, 0, el segundo número premiado es el 60. Repito los dos números ganadores, 41 y 60. Quiero que vayan alistando su boletito y señores, llegó el gran día, el día de la Teletón. Aún tienen tiempo para apoyar esta noble causa, comprando un cubiloto por tan solo 150 lempiras en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Así que los invito a todos ustedes. Vamos a conocer los tres números millonarios, el primer número ganador. Muchísima suerte a todos. Es el 97, el segundo número. 67, tercer número seleccionado. 57, los tres números millonarios para esta mañana son 97, 67 y 57. Preparen su boletito porque la diversión no ha terminado. En este momento vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Así que les deseo muchísima suerte a todos porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Es el 5, el segundo dígito, atentos. 6, el número ganador es el 56 con su símbolo de sueños árbol. En el cuerpo se representa por la costilla derecha, otros números que le relacionan es el 38 y el 16. Vamos a conocer el número ganador para más uno. Muchísima suerte porque este es el 9. Repito, el número ganador de la diaria es 56 árbol y para más uno, 56 más 9. Muchas felicidades. Queridos jugadores, me despido en esta linda mañana agradeciendo a todos por su fiel sintonía y lo esperamos en el sorteo de las 3 de la tarde. El loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto. Todos somos él.